Si vos querés que tu selección clasifique al próximo mundial, tenés que usar OneFootball, la mejor aplicación por escándalo del fútbol Para estar al tanto de novedades, partidos, copas y absolutamente todo lo que suceda con una pelota que rueda En la descripción tenés el link para poder descargarla, es muy fácil de utilizar, es gratuita tanto para Android como para iOS Es una aplicación muy fácil que te permite tener una lista de seguimiento, tenés todos los equipos, selecciones y torneos que vos querés seguir Y te mantiene al tanto de todas las novedades y las noticias que vas a ver, siempre van de la mano de los equipos que vos seguís Por lo cual siempre vas a estar al tanto de todas las novedades del mundo del fútbol que a vos te gusta Si no querés que tu equipo se quede al... ojo eh Si vos querés que tu equipo clasifique al mundial, yo que vos la descargo, es completamente gratis Que partido te mandaste la bombonera Nico eh, cruzo Nico González por la calle, no sé quién es Nico González Pero la verdad, partidazo, Lauta, necesito gritar un gol tuyo hermano, te pido por favor Martínez Cuarta, Fifero, lo banco duro, durísimo, Diosnel, Diosnel Hoy podemos cerrar un par de ojetes, pin, uno de zurda y uno de tiro libre, puede ser dos, gracias Hay muchos que hablan de la escaloneta, la verdad que no sé que tanto escaloneta soy Pero siempre quiero que gane el enano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Argentina hermano! Difícil hoy eh, difícil Pronóstico mío Creo que el partido puede llegar a salir 3 a 2 Confío en que Argentina puede ganar Pero lo siento así, lo siento así Yo siento que hoy Perú tranquilamente de local nos puede meter dos goles Y confío que la selección va a ganar Para ganar tenemos que meter tres Me gusta, me gusta acá, pin, zurdita, ángulo, me gusta eh Sí, 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 amarilla, Diosnel Claro, 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 ¿qué hace amarilla hermano? Me va gustando esta eh, me va gustando Te meto un fichín eh ¡Coloradito hermoso! ¿Dónde está la barbita colorada que me vuelve loca? Me olvidé que estaba con un sonido Lo que pasa es que el enano, hostia, a mí me mata El enano, el enano Escaloni, empezás a hacer las cosas bien, te pido por favor, en serio El enano cuando te acomoda la pelota Es porque Se viene eh Se viene papu La concha de la lora Estaba pelotudeando con el celu porque me mandó un mensaje de mi vieja ¡Hermano! ¡Hermano! Menos mal que Cueva tuvo tres de pierna buena ahí Porque la mandaba a guardar eh Amigo, lo que acabamos de zafar en ocho minutos Pasó por los navajas este ¡Zafamos! No, no, no empecé No, te pido Te pido por favor, cuando te llaman por cuca A mí no me gusta nada eh No llamemos por cuca porque Cada vez que te llaman por cuca no chonean No empecemos con la cuca loca eh Yo no vi infracción eh Pero viste Ya te Se te pone ahí Te cagás Lo va a ver No, la concha de la lora Cuando lo va a ver es porque Cuando lo va a ver Es como Siento eh Cuando lo va a ver es como para confirmar Que le dicen Mirá Yo veo falta No sé vos sé Porque hagan todo en portugués O todo brasileño lo que maneja el bar Si cobran este penal Si cobran este penal Me voy a Perú ahora Yo creo que llego para el segundo tiempo A los 50 minutos Me agarro a piña con todos los del bar Si cobran este penal Me agarro a piña con todos los del bar eh Tiene el pie apoyado en el piso Y cueva de choca el pie Claro boludo Llegás a cobrar ese penal Y me voy a poner loquito hermano eh No me cobrés ese No, no me quiero poner loco No me quiero poner loco eh Mirá que si yo me pongo la gorra para atrás Es porque me pongo loco Ya me estoy poniendo loquito hermano No me, no me, no me metan la mano en el bolsillo eh No me metan Si yo me pongo la gorra para atrás Y me saco los pelitos Es porque me pongo loco Cobrás penal Y nos agarramos a piña eh Listo Usted te cagaste Te cagaste Porque cuando yo me pongo la gorrita para atrás Es porque se pudre el queso Menos mal La concha la lora No, 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 no Lautaro Lautaro Yo no sé Ah, yo quiero Algún juez Puede actuar de oficio Si Yo siento que cuando viene De Italia A Buenos Aires A jugar las eliminatorias Le ponen dos piernas izquierdas Porque no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Que pedazo de gol Que pedazo de gol Gol Golazo Toda de los chelzos Y este era bestia De Nico González Sáquenlo Clonenlo hermano Clonemos Once Nico González Por favor Que pedazo de gol Los chelzos la hizo toda otra vez Y Nico González Una bestia Por favor Pedazo de gol Hermano Pedazo de gol Papito Lo cerca Que estuvieron Me gusta esta Se viene el segundo Hermano Ay Nico Taglia Es un ratito Antes Un ratitito Antes Papu Facherito Capitán Hay que meter el segundo Hermano Tenemos que ganar Por favor Bien Bien igual Bien igual Vamos Vamos Hoy mucho mejor Argentina Es verdad lo que están diciendo Mucho mejor Argentina En cuanto a la propuesta Futbolística Que desarrollamos El otro día De local Hoy estamos siendo Mucho más protagonistas Con más variantes Con más ataques Una más Esto es gol 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 Me quedé porque el árbitro No 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 Pidamos tres deseos Hermano Pidamos tres deseos Porque Lautaro Metió un gol Viejo Sacate la mufa Lauta Que te está pasando Si sos enorme Pedazo de gol Otra vez Muy bien Argentina Hoy se ve otra Argentina Hermano Gran jugada Mira pero los centrales De Perú Tienen una autopista Le faltaba el peaje A los centrales de Perú De pedo la metiste No Lauta Bien Me pone contento A ver Pero no estaba jugando Ey Seamos sinceros Hincha de Racing Hincha del fútbol Y demás No estaba jugando bien Lautaro No estaba jugando bien No le metí un gol Al arco iris En la selección No estaba rindiendo Hoy Espero que se saque la mufa Y los goles de Lautaro Que ya van a venir Ey Hoy En el directo de ayer Conocí unos amigos peruanos Si en FIFA Enso Que clavó un 30-0 Y yo le había jugado Una apuesta De que si Perú ganaba Me tomaba Una inca cola Entera Durante un directo En Twitch No me seguís en Twitch Seguime Seguime que es Gratis Y escúchame Primera línea De la descripción Descargate OneFootball La mejor Aplicación De fútbol Por escándalo Aparte dicen que Si no la descargas Tu selección No va a catar Que bien los Chelsea Que bien que están los Chelsea Hermano Mirá Nico González Es una moto Ronaldo Nazario Bien Argentina Bien papá Lo liquidamos acá Decime que si Gula gula Penal 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 Me estás choreando Hermano No quiere entrar Enano No quiere entrar Enanito Te defendió Te defendió Muy bien el peruano Muy bien el peruano Hermano Muy bien Gol de Fideo Está entrando el toro No te la puedo creer No te la puedo creer La sal que tiene El enano Boludo Mirá boludo Es el gol de siempre Messi El gol de siempre Es inexplicable ¿Por qué Con la celeste y blanca No entran algunos Que en Europa Se cansa de meter Boludo No se entiende Vamos 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 Importantísimo Escupí todo Importantísimo Triunfo De verdad Tres puntos Muy valiosos Para seguir peleando Y sumando puntos Y asegurarnos La clasificación Al mundial Nos faltó el gol Del enano Si Pero la verdad Me quedo muy contento Con el juego de hoy Esperaba mucho más De los peruanos A todos los amigos peruanos Le mando un saludo Había apostado Con un amigo de Perú Que si ganaban ustedes Tomaba Inca Cola Así que Zafé Zafé Porque la verdad Que cuando fui a Perú A ver la última final De la Copa Libertadores Bastante flojita La Inca Cola Espero que les haya gustado Denle like Suscripción Nada Comenten Quien fue para ustedes La figura De las dos fechas FIFA Y recuerden Descargarse OneFootball La mejor Aplicación De fútbol Si querés que tu selección Vaya al mundial Si no No la descargues ¡Gracias! ¡Suscríbete!